Siempre te asusta cuando hay tormenta Se pone nerviosa cuando los truenos suenan Llora cuando ve animales maltratados o abandonados Se emociona fácilmente cuando ve feliz a la gente Se preocupa demasiado cuando algún amigo Se siente desgraciado o la vida lo ha castigado Vive en condiciones malas, humedad, mal acabado Abantono y dejadez la envuelve Un mal lugar donde se pierde Pero es dulce y ama la vida Esa vida que, que la castiga Llora cuando ve animales maltratados o abandonados Se emociona fácilmente cuando ve feliz a la gente Se preocupa demasiado cuando algún amigo Se siente desgraciado o la vida lo ha castigado Vive en condiciones malas, humedad, mal acabado Abantono y dejadez la envuelve Un mal lugar donde se pierde Pero es dulce y ama la vida Esa vida que, que la castiga Esa vida que, que la castiga Esa vida que, no vale nada Y que ella adorna Con su mirada Con su mirada De la 무조-Cralian Y que ella adorna F узна$16 Ea vida que, que ella adorna Esa vida que,客au Y que ella adorna Esa vida que, que ella adorna Esa vida que atorara Capazero Capazero